Muy bien chicos, vamos a analizar este nuestro caso clínico de que es un caso integrador de la unidad 14 y 15, la unidad 14 nos habla sobre todo lo que es el metabolismo de hierro y la unidad 15 nos habla sobre la anemia, ¿no es cierto? Sobre el hemograma, sobre las anemias. Entonces, aquí nos dice cinética de hierro, anemias, interpretación del hemograma, un caso clínico. Vamos a leer un poquito nuestro caso. Tenemos aquí un señor de 64 años de edad que consulta al servicio de urgencias. Él llega entonces en la urgencia, por lo visto que no se siente nada bien, ¿verdad? Para poder llegar allí. Y dice que presenta adinamia, fatigabilidad, palpitaciones desde hace dos meses y que se viene exacerbando, haciéndose intolerable en los últimos días. O sea, que esto entonces no es algo así agudo, que apareció así de pronto y este señor está taquicárdico y fue a parar en la urgencia. Ya hay un buen tiempito que está instalado todos estos síntomas. Recuerden los síntomas característicos de la hipoxia. La adinamia, la fatigabilidad, podía haber palpitaciones, ¿verdad? Mareo, zumbido, todo eso era característico. Dice, además disnea de esfuerzo, otra sintomatología característica de la hipoxia tisular de los procesos anémicos. Entonces, eso es lo que nos cuenta el paciente. Al examen físico se encuentra pálido, mira, la palidez mucocutánea era un signo importante. Se encuentra taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 90 por minuto y también a la auscultación se nota o se percibe, ¿verdad? Un soplo pansistólico de tipo funcional, dice. Entonces, el médico que le está revisando escuchó ese ruido silbante, ¿verdad? Es característico del soplo y como es pansistólico nos puede indicar una insuficiencia cardíaca importante, ¿verdad? Ese soplo que ocupa todo ese momento de la sístole. Entonces, es importante revisar eso. Ya sabemos ahí también qué tipos de exámenes complementarios hay que pedir a este señor por estos signos importantes que se está encontrando, ¿verdad? No hay antecedentes de importancia. Él no relata ni un antecedente importante. En su ficha no se encuentra ningún antecedente importante. Y acá se muestra el cuadro hemático y algunos estudios de bioquímica clínica. Vamos a revisar entonces su hemograma. Encontramos aquí el hemograma emitido por el laboratorio y acá están los valores de referencia. Los glóbulos rojos, 2 millones 900 mil. Vemos que está muy bajo, ¿verdad? El mínimo que dice aquí en el valor de referencia para hombres adultos es 4 millones 700 mil, ¿verdad? Y él no llega ni a 3 millones. 4 millones 700 mil es el mínimo. Entonces, está muy bajo un recuento de glóbulos rojos muy bajo. La hemoglobina también, muy baja la hemoglobina, siendo que el mínimo es 13. Él tiene 4.5. Un hematocrito bajísimo también. El mínimo es 42 y él está con 14, con 14% de hematocrito. ¿Qué era el hematocrito? El volumen de esa masa eritrocitaria comparada con el volumen sanguíneo. 14% es el volumen de esta masa de glóbulos rojos que contabiliza 2 millones 900 mil por cada milímetro cúbico de sangre. Esos son los tres parámetros que yo necesito para definir si aquí hay una anemia. Y entre esos tres parámetros, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, ¿cuál era el más fidedigno, el que yo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Principalmente para decir si este paciente tiene anemia. La hemoglobina. Y vemos que la hemoglobina está demasiado baja y esta es una anemia severa, ¿verdad? La que está ya por debajo de 7, entre 7, debajo de 7 y entre 6 ahí, entre 6 y 7 gramos por decilitro, ya se considera una anemia severa. Y para tener, chicos, esta cantidad de hemoglobina tan baja, este paciente tiene que estar perdiendo sangre por algún lado, ¿sí? Para tener esta cantidad, entonces, él tiene que estar perdiendo sangre. Hay que investigar eso. Él está con pérdidas. Se recuerdan las tres principales causas de los procesos anémicos. La fisiopatología, ¿cuál era? Mala producción, ¿verdad? No se estaba produciendo, ¿por qué? Porque falta aporte, porque este paciente no come. Después que estaba destrucción y estaban las pérdidas. Y para tener una anemia tan importante así, este paciente puede estar perdiendo, ¿sí? Entonces, es un dato importante porque ahí ya sabemos que tenemos que investigar. El recuento de glóbulos blancos está dentro de los límites normales, 7,500, recuento de plaquetas, 550,000. Hay una leve trombocitosis, no es muy importante, pero hay un aumento de este recuento de plaquetas. Y bueno, yo puedo asociar que si hay una pérdida, estas plaquetas están activadas, ¿verdad? Hay una estimulación por esa pérdida y está habiendo una producción un poco mayor de esas plaquetas para tratar de resolver eso. Un BCM bajo, inferior a 80, ¿se acuerdan? Inferior a 80, ¿qué tengo? Las anemias microcíticas. HCM 22, bajo también, se HCM 28. Muy bien, con este BCM de 76, yo ya puedo hacer la clasificación morfológica de esta anemia y es una anemia microcítica, ¿sí? Y con estos, con estas concentraciones corpusculares de hemoglobina, yo tengo una anemia microcítica hipocrómica también, ¿verdad? Lógico, imagínate la cantidad de esta hemoglobina, ¿qué color va a tener nuestras hemácias? No hay hemoglobina ahí adentro y eso se conoce como hipocromía, no hay suficiente hemoglobina ahí adentro de los hematíes para que le dé la coloración normal. Tenemos un AD o RD doble superior a 15, ¿qué esto significaba? Anisocitosis, variación en el tamaño de las células. Entonces, probablemente tenemos células muy pequeñitas, células normales y otras muy pequeñitas y eso es anisocitosis, ¿bien? El BPM, el tamaño de las plaquetas están normales, está dentro de la normalidad, ¿verdad? Acá también ellas podían estar con un mayor tamaño, podríamos tener un BPM superior a 10, que nos puede dar un indicio de que esas plaquetas están activadas, ¿por qué? Porque hay una pérdida de sangre. Las fórmulas leucocitarias están dentro del rango, los monocítulos que están un poquito elevados, ¿verdad? Pero no es demasiado significativo, ¿ok? Este es un proceso crónico que viene, que se está llevando a cabo ya hace un buen tiempo. Neutrófilo 65, linfocito 25 y monocitos 10%. Aquí nos dan algunos datos de bioquímica clínica. La glicemia, 100 miligramos de silitro, está ahí en el rango superior. Muy bien, tenemos que saber si este señor cumplió el ayuno o no, en qué momento se hizo, ¿verdad? Estos estudios, tenemos que corroborar esa glicemia. Pero eso no es lo que nos va a llamar la atención, esto no es lo urgente ahora, ¿verdad? Ferritina, muy baja, el mínimo es 80 microgramos de silitro, según este valor de referencia, y nosotros estamos acá con un paciente con 60 microgramos de silitro. No, tiene reserva de ferritina, está bajo. Sideremia, el hierro, cantidad de hierro en la sangre, 30 microlitros de silitro, bajo también, ¿sí? Entonces, acá tenemos una ferropenia. Estamos con un paciente con deficiencia de hierro. Y dice que las transaminazas hepáticas están normales. Se le pidió también transaminazas y está dentro del rango. ¿Qué eran otras cosas importantes para verificar en el paciente con este cuadro? Si había megalias, ¿verdad? Hepatomegalia, si había itericia, que me podía indicar hemólisis, ¿verdad? Este paciente está perdiendo sangre, o sea, que se está destruyendo sus hemáceas. Muy bien. ¿Cuál era la característica que yo tenía que encontrar? La itericia, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia y nada de esto se relató acá, ¿verdad? Y qué análisis yo podía pedir para cerrar, de repente, ese diagnóstico de una anemia hemolítica. La lactato-deshidrogenasa sería muy importante pedir. La concentración de la bilirrubina, donde la bilirrubina indirecta iba a estar aumentada, ¿verdad? Entonces, esos serían exámenes complementarios importantes si había una sospecha de una anemia hemolítica. Pero no, no hay sospecha de anemia hemolítica. Acá hay una observación. Se observa intensa hipocromía con acentuada microcitosis. ¿Bien? Eso ya vimos allí en los índices hematimétricos. Hematimétricos. Bien. Y luego, entonces, viene un cuestionario de 10 preguntas. En cuanto a los reticulocitos, ¿qué piensan ustedes sobre los reticulocitos? ¿Cómo va a estar los reticulocitos de este paciente? Es lo que quiere saber, ¿verdad? Porque ahí no se pidió reticulocitos, o sea que no hay resultado de reticulocitos. ¿Para qué era importante el dosaje de los reticulocitos, la determinación de los reticulocitos? Para poder clasificar también las anemias en regenerativas, ¿verdad? Si esa médula está respondiendo o no, ¿verdad? ¿Cómo era este tema de los reticulocitos? Una anemia arregenerativa. Era aquella que tenía un recuento de reticulocitos muy bajo. Van a encontrar ahí 0,2, 0,3, 0,5% de reticulocitos. Y era por deficiencia de hierro, deficiencia de folato, deficiencia de B12, en el hipotiroidismo. Y que era importante mirar, mirar los índices mateméticos, ¿verdad? Saber si es anemia microcítica, normocítica, macrocítica, para guiarme a buscar la causa. Ya si es, si era una, si había un recuento de reticulocitos alto, superior a 2,5, eran las regenerativas. Y en qué caso, en qué proceso, ¿verdad? Que causa la etiopatogenia de una anemia regenerativa, donde la médula está respondiendo a esa hipoxia. ¿Era la hemorragia o la hemólisis? La hemólisis ya está descartada. Entonces, podemos tener dos acá. Hemorragia o todo lo que es el otro, ¿verdad? Regenerativa puede ser hemorragia. A regenerativa puede ser todo lo demás. Una hemorragia aguda, y eso no vimos ahí en el paciente, no nos relata nada. ¿Sí? Frecuentemente son normocíticas. Una anemia por pérdida de sangre, de forma aguda, que son las hemorragias, nos van a dar una anemia normocítica. ¿Y nosotros qué tenemos? Una anemia microcítica. Entonces, vos acá podés tener dudas solamente entre el A y la E. A, bajos, los reticulocitos van a estar bajos, muy probablemente. No está haciendo así una afirmación, ¿verdad? Muy probablemente van a estar bajos porque la anemia es microcítica, debería decir acá, ¿verdad? Debe ser micro, hace una suposición, ¿verdad? Porque la anemia debe ser microcítica. Sí, la anemia es microcítica. Nosotros ya vimos que tiene un VCM muy bajo, un VCM de 70 tiene, 76. Va a estar aumentado porque las plaquetas se encuentran, no tiene nada que ver con las plaquetas. Van a estar normales porque no se encuentra neutropenia, no tiene nada que ver. Normales porque la anemia debe ser normocítica. La anemia no es normocítica, la anemia es microcítica. Aumentados. Esa médula ósea está respondiendo porque la anemia es secundaria a una hemorragia. Nosotros todavía no sabemos si es una hemorragia. Y si era una hemorragia, íbamos a tener una anemia normocítica muy probablemente. Difícil que sea una anemia microcítica, solo en las pérdidas crónicas, ¿verdad? Sí, en las pérdidas crónicas. Entonces, la respuesta más correcta dentro de este cuestionario es A. Lo más probable que estén bajos porque tenemos una anemia arregenerativa, entonces, ¿verdad? Una anemia microcítica. Esta médula no está respondiendo. ¿Por qué? Porque le falta algo. ¿Qué puede ser? Hierro. ¿Cómo estaba su hierro? Bajísimo. ¿Cómo estaba su ferritina? Bajísimo. Nosotros allí tenemos indicio de una anemia ferropénica. Una anemia ferropénica es una anemia microcítica hipocrómica. Es la característica del hemograma de este paciente. ¿Verdad? Entonces, la más acertada aquí. Estamos ante una anemia arregenerativa. Para completar el estudio biológico de esta anemia de este paciente, ¿qué vos vas a solicitar inicialmente? ¿Qué podés solicitar? Test de KUMS, ¿para qué era el test de KUMS? Cuando había hemólisis. Acá no hay hemólisis. Sino ahí en el frotis sanguíneo, el paciente, ahí donde dice hipocromía. Acá se observa intensa hipocromía. Acá nos iba a relatar que había acantocitos, esquistocitos, equinocitos, que eran las células que se observa cuando hay hemólisis. No se relató nada de eso. Ácido fólico. ¿Para qué voy a pedir ácido fólico? Ácido fólico origina las megaloblastosis. Y acá no tenemos megaloblastosis. Tenemos anemia microcítica. Depósito de hierro en la médula ósea. Sí. Podemos pedir un mielograma, ¿verdad? Y podemos solicitar una atención especial para que se pueda observar si hay estos depósitos. Ok, si es una anemia ferropénica y hasta así de grave, con una hemoglobina de 4.5, van a estar ausentes prácticamente estos depósitos de hierro en la médula ósea. ¿Puedo pedir esto? Sí, puedo pedir. ¿Test de autoemólisis in vitro? No. Esto es para las enfermedades autoinmunes, que causan la destrucción de los hematíes. No es característico acá. Cinética de hierro completo. Esto también podíamos pedir, ¿verdad? Tenemos algo de cinética de hierro. Sí. Tenemos la ferritina y tenemos la sideremia. Tenemos dos de los cinco. ¿Qué sería interesante tener más acá? Sería interesante pedir la capacidad total de ligación del hierro, de fijación del hierro, ¿verdad? Que si es una anemia microcítica, hipocrómica, característica de la deficiencia de hierro, ¿cómo va a estar? Elevada esa capacidad total. Va a estar elevada porque no hay hierro para ligar. Puedo pedir el índice de saturación de la transferrina, que va a estar bajísimo. Esa transferrina no está unida al hierro, no hay hierro. Entonces, va a estar bajo ese porcentaje de saturación. Y eso sería interesante pedir porque aquí me puede ayudar también a diferenciar de una anemia de enfermedades crónicas. Recuerdan que en el algoritmo de la anemia microcítica, nosotros también tenemos que diferenciar esa deficiencia de hierro de las enfermedades crónicas. Y esta hemoglobina muy baja es sugestiva de una enfermedad crónica. Entonces, sería muy interesante tener esta cinética de hierro completa con los cinco parámetros. Acá nos falta por lo menos la capacidad total de fijación del hierro y el porcentaje de saturación de esta transferrina. Por lo menos eso tenemos que pedir. Tenemos que completar esa cinética de hierro. Y también podemos solicitar este depósito de hierro en la médula ósea. Entre estos dos, ¿qué es lo que vas a pedir inicialmente? Acá te dice. ¿Qué vas a pedir inicialmente? Esto es un examen no invasivo, ¿verdad? Con un pinchoncito con 3 ml de sangre lo vamos a hacer. Esto ya es un poquito más invasivo, ya es más costoso, ¿verdad? Entonces, primeramente lo podemos pedir este, cinética de hierro completo, completar eso y luego un depósito de hierro en la médula ósea. Que prácticamente ya es sugestivo de que van a estar ausentes. Entonces, si yo más o menos ya tengo esa sugestión, ¿para qué lo voy a pedir? ¿Por qué está presente en el algoritmo de las anemias microcíticas? También puede ser esa la respuesta. Pueden marcar esas dos. Pueden marcar solo la D, cinética de hierro completa, o pueden marcar D y E. ¿Sí? Recuerden que los exámenes son varios que podemos pedir. ¿Cuál algoritmo de diagnóstico de las anemias usarías o usarás? Acá se repitió dos veces, ¿verdad? Anemia, acá debería ser normocítica, macrocítica o microcítica. Vamos a pedir, vamos a usar el algoritmo de las anemias microcíticas. Yo puse aquí abajo para recordar. ¿Quién nos dice ese algoritmo? ¿Hierro normal o alto o hierro bajo? Acá estamos. ¿Hierro bajo? Acá estamos. El paciente no tiene nada de hierro. ¿Cómo está su capacidad total? ¿Viste? Este análisis nos falta. Nosotros no tenemos. Por eso tenemos que completar los exámenes cinética de hierro. ¿Ok? ¿Ferritina baja? Sí. ¿Receptores solubles de transferrina? Nosotros no medimos. ¿Lo podés pedir? ¿Lo podés pedir? ¿O qué podés pedir? Porcentaje de saturación de la transferrina. Que si tenemos estos datos, esto se calcula. ¿Sí? Entonces, si encontramos que esa capacidad total de la ferritina del hierro está elevada, anemia ferropénica. Pero si encontramos que eso está bajo o incluso normal, anemia de enfermedades crónicas. ¿Cómo está su ferritina? ¿Cómo está su ferritina? Está 60. Su ferritina está 60 microgramos de silitro. Mira, es compatible con este. Ferritina inferior o igual a 60 anemias de enfermedades crónicas. ¿Qué me dice aquí abajo? ¿Su hemoglobina es menor que 8? Sí, su hemoglobina es menor que 8. Tiene 4.5 nomás gramos de silitro. Pensar en otras causas asociadas. Él está con una ferropénia, está con una anemia ferropénica, pero esa deficiencia de hierro está asociado a otras causas que yo tengo que investigar. ¿Verdad? Como yo dije, una anemia ferropénica por una deficiencia de hierro, por una falta de laporte, por una mala absorción, nos va a causar una anemia tan severa como esta que estamos encontrando en este paciente. Si esa ferritina era inclusive menor que 60, 45. La otra vez encontré un paciente con ferritina 10. Casi me muero. Valor, mira, coexistencia, tanto enfermedad crónica como ferropénica, ahí cerrado ya el diagnóstico. Hay que buscar esa enfermedad crónica si es que no se conoce. ¿Verdad? Seguimos aquí arriba. Entonces, ¿cuál algoritmo de diagnóstico la anemia va a usar? Anemia microcítica. ¿Por qué? Porque su BCM es menor que 80. Por eso. ¿Verdad? Para precisar la causa de esta anemia, ¿qué vas a pedir? Entonces, yo desconfío que este paciente está perdiendo sangre de algún lado. ¿Qué le voy a pedir? Yo le voy a pedir una endoscopía de vía digestiva. Yo le voy a pedir una sangre oculta en heces. Y si yo le veo a mi paciente mal allí, ¿verdad? Es otra cosa cuando vos le ves al paciente, cuando vos le estás auscultando al paciente, le estás tocando, haciendo la expresión física. Bueno, si amerita, ya pido una tomografía abdominal también. Entonces, yo pediría esto, endoscopía de la vía digestiva, sangre oculta de ese, porque yo desconfío que este paciente está perdiendo y con esta tomografía abdominal puedo encontrar dónde el paciente está perdiendo. Yo lo pediría estos tres. ¿Puedo pedir también el mielograma? Sí, puedo pedir también. Como ya vimos allá arriba, ¿verdad? Acá te decía luego que era uno de los primeros exámenes que vamos a pedir ante todo este laboratorio, esta sospecha, ¿qué podemos pedir? Un mielograma. ¿Para qué? Para mirar esto. Depósitos de hierro en la médula ósea, celularidad, ¿verdad? Bueno, sospechamos allí de una plasia medular. Bien, entonces sí, podemos pedir todo eso. Entre los diagnósticos siguientes, usted escogería como el más probable. ¿Qué sería el más probable acá entre estos cuatro que te da el ejercitario? ¿Qué van a pensar? ¿Una ingesta baja de hierro? Sí, puede ser que él tenga una ingesta baja de hierro, pero como ya dijimos, nos va a ocasionar una anemia tan importante. Una ingesta baja de hierro nos va a dar una anemia leve a moderada, con una hemoglobina superior a 8, 8,5, 9, 9,5, hasta ahí no más. Enfermedad celíaca, la misma cosa. Una anemia moderada, leve a moderada. ¿Verdad? Cáncer gástrico, sí, podría ser cáncer gástrico, edad del paciente, ¿verdad? Podría ser un cáncer gástrico, sangrante, el paciente está perdiendo sangre, está consumiendo hierro. Síndrome paraneoplásico. Bueno, tengo que encontrar otras cosas más, ¿verdad? Aparte de toda esa sintomatología para pensar en un síndrome paraneoplásico. Ya es una complicación muy grande. Ya tengo que encontrar otros signos importantes. Microsferocitosis hereditaria. No hay hemólisis. La microsferocitosis iba a conllevar a la hemólisis. Aquí no hay indicio de hemólisis. Entonces, yo me quedaría con este, cáncer gástrico, ¿sí? Y cómo vamos a saber ese cáncer gástrico? Aquí, con la endoscopía, con la tomografía y inclusive con pérdida de sangre a través de las heces. Sangre oculta en heces, también llamado test de guayaco. Entonces, yo me quedo en el 5. Yo marcaría letra E. Y también investigaría esto, ¿verdad? Enfermedad celíaca. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué exámenes podemos pedir para enfermedad celíaca? Transglutaminasa, antigliadina, antiendomicio. Y ya en esa endoscopía que vamos a hacer, también ya me va a auxiliar aquí en el diagnóstico de esta enfermedad celíaca. Porque voy a ver los bordes de cepillo de los enterocitos totalmente atrofiados, inflamados, lesionados en esa endoscopía. Lo puedo tomar ahí una pequeña muestra para mandar a biopsia. Donde vamos a encontrar un componente inflamatorio, ¿verdad? Leucocitario, muy importante en ese corte, en esa biopsia. ¿Cuál sería la actitud más adecuada referente al tratamiento y atención primaria de este paciente? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, ya sabemos que está muy anémico. Ya le pedimos ya algunos exámenes complementarios, ¿verdad? Que le vamos a hacer. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a mandar a este paciente a su casa. Remitirle a que se realicen los estudios. Mira, señor, anda a hacer tu tomografía, anda a hacer tu estudio, tu endoscopía, anda ahí, anda ahí, no sé cuándo hay fecha, si este mes, el mes que viene, no sé cuándo hay turno. Anda, voy a remitirle a este que se haga su estudio. ¿Eso voy a hacer? ¿O voy intensificar un tratamiento diurético? Dios mío. Imagínate, intensificar un tratamiento diurético, nada que ver, ¿verdad? Voy a repetir la analítica en unos días. Le digo al paciente, bueno, señor, andate a tu casa y vamos a volver a repetir porque dudo de estos laudos, esta glicemia casi que salió ya alterada. Vamos a repetir dentro de ocho días. O iniciar tratamiento con sulfato ferroso bioral. Bueno, le doy la pastillita, mira, señor, usted va a tomar esto tres veces al día, está muy anémico, vuelva dentro de uno o dos meses. O voy a remitir al paciente al servicio de urgencias, ya que será subsidiario de soporte hemoterapico. Él necesita una transfusión de sangre, gente. Acá tenía que decir, remitir al paciente al servicio del banco de sangre, de hemoconcentrado, ¿verdad? De hemoterapia, hemocentro, tenía que decir acá. Acá él ya está en la urgencia. Remitir al paciente al servicio de hemocentro, tenía que decir ahí. Sí, ¿verdad? Mi paciente tiene una hemoglobina por debajo de siete, que era uno de los criterios para transfusión sanguínea. Y además es sintomático, está con todos los síntomas. Síntomas, disnea, fatiga, dificultad respiratoria, ¿qué más? El soplo, ¿verdad? Entonces, palpitaciones, todo eso, ¿verdad? Yo tengo que tomar en cuenta y no le puedo mandar a mi paciente así. Yo le tengo que remitir porque él es paciente candidato para hacer transfusiones de concentrado de hematíes lastimosamente. Sí, entonces letra E, número 6, letra E. Siete, el tratamiento de la carencia de hierro en las anemias ferropénicas. Acá ya está generalizando, nos está, nos está refiriendo más al paciente. El tratamiento de la carencia en hierro en las anemias ferropénicas. ¿Cómo se debe hacer? Suplencia con complejo vitamina B, dice. Tengo que poner hierro y vitaminas B. O dieta rica en proteínas. O transfusión de glóbulos rojos. Voy a tratar a las anemias ferropénicas con transfusión de glóbulos rojos. No, ¿verdad? Yo tengo criterios para hacer esas transfusiones. Pacientes sintomáticos con una hemoglobina igual o inferior a siete. Muy bien, lo podemos transfundir. Si ese paciente tiene una hemoglobina de siete, de seis y medio, o incluso de 6,5 y está totalmente asintomático, no hace falta transfundir. Lo podemos hacer allí un suerito con hierro endovenoso. Sí, podemos empezar ese tratamiento para poder levantar rápido toda esa carencia de hierro, estimular la hematopoyesis, la eritropoyesis. Sí, entonces recuerden, transfusión de glóbulos rojos es para salvar la vida de una persona. Sí, ahora si mi paciente está sintomático, como este paciente que está llegando a la urgencia, sí, lo tengo que transfundir con esos niveles de hemoglobina. Ácido fólico, nada que ver. Hierro, dice. El tratamiento se hace con hierro, sales ferrosas, sales de sulfato ferroso y vitamina C. Importantísimo también, ¿verdad? Además de ese sulfato ferroso que él va a estar consumiendo, absorbiendo, el aporte de esta vitamina C va a auxiliar en la absorción del hierro presente en los alimentos, que 90% está en su forma férrica y se necesita el ascorbato para transformar este hierro férrico, ¿verdad? Hay que reducirlo a ferroso para que se pueda absorber. Entonces, acá quedamos con la letra D. 7-D. Ante la sospecha clínica de déficit de hierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, se debe valorar para establecer el diagnóstico de certeza? Vos tenés un paciente con sospecha de deficiencia de hierro. Tenés ya un hemograma que él tiene anemia, anemia microcítica hipocrómica, ¿verdad? Y esa es la sospecha de déficit de hierro. ¿Qué yo necesito para cerrar, dice el diagnóstico, dice? Necesito sideremia, ácido fólico, vitamina B12. Esas vitaminas no tienen nada que ver con el hierro. Ellas van a ser deficientes en las macrocitosis. Es totalmente lo contrario a la microcitosis. Sideremia, dice, hierro en sangre, índice de saturación de la transferrina y la ferritina sérica. Te da aquí una propuesta, que eso por lo menos se necesita para decir si este paciente tiene deficiencia de hierro. ¿O ferritina sola es suficiente? Dosando la ferritina y esa ferritina está baja, ah, deficiencia de hierro. ¿Y qué pasa si mi ferritina está alta? Recuerden que la ferritina es una proteína de fase aguda. El paciente puede estar con déficit de hierro, pero también pasando por un proceso inflamatorio agudo ahora y nos da una ferritina elevada. Y si vos tenés una ferritina elevada, ¿qué vas a pensar? Que él no tiene déficit de hierro. Entonces, hay que cuidar con la ferritina. Recuerden que hablamos de eso durante nuestras clases. El hemograma contiene datos suficientes, dice, concentración de hemoglobina, número de matíes por milímetro cúbico, valor, eso ya es suficiente para decir que el paciente tiene déficit de hierro. No, ¿verdad? La letra B sería lo más acertado entre estas opciones. La sideremia, el índice de saturación de la transferrina y ferritina. ¿Y qué nos falta acá? La capacidad total de fijación del hierro para completar ese estudio, ¿verdad? De cinética de hierro y poder establecer el diagnóstico de certeza. Entonces, van a marcar la B. Nueve. En relación al hierro, señala la respuesta falsa. ¿Cuál es el falso acá? La única respuesta, sentencia falsa aquí es esto. Luego de la absorción en el intestino, el hierro se une a la ferritina, que es la proteína de transporte. No, la proteína de transporte es la transferrina. La ferritina es la proteína de reserva. Entonces, nueve, letra D. Después, todito está correcto. Y aquel que no está con duda, por favor, vaya a leer, vaya a investigar. Diez. Los índices hematimétricos son parámetros del hemograma, proporcionando informaciones importantes sobre el volumen y cantidad de hemoglobina de los eritrocitos. Muy bien. Eso es la BCM, el HCM, CHCM, ¿verdad? Estos parámetros que están acá, chicos. Estos son los índices hematimétricos. Te dice, marca lo correcto. El BCM por encima del valor normal se produce en la condición de microcitosis. No, BCM por encima del valor normal es macrocitosis. El CHCM por debajo del valor normal se produce en condición de hipocromía. Sí. ¿Qué recuerdan de la hipocromía? Que la concentración de hemoglobina corpuscular media está disminuida por debajo de su valor normal. ¿Qué era eso? Es una medida de la concentración de la hemoglobina en un volumen determinado de glóbulos rojos. Y cuando la hemoglobina estaba baja, ¿qué había allí? En este parámetro, teniendo en cuenta este parámetro, hipocromía. Entonces, este está correcto. Letra B está correcto. El índice HCM determina el grado del contenido de hemoglobina de los totales de hematía. No, es una medida de la masa de hemoglobina contenido en un glóbulo rojo. Entonces, esta parte total de hematía está errada. El CHCM no depende directamente del número de hematía. Sí, depende totalmente porque es una medida de la concentración de la hemoglobina en un volumen determinado del glóbulo rojo. O de todo eso que yo estoy contando, que yo estoy sacando, conteo de glóbulos rojos, que yo estoy sacando la concentración de hemoglobina, de ese volumen determinado de glóbulo rojo de ese paciente, es que yo voy a sacar este CHCM. Entonces, sí, depende directamente del número de hematía. Sí, por eso está mal. Entonces, letra 10, número 10, letra B. Esta es la que tienen que marcar, es la correcta. Y luego vuelvan a analizar su algoritmo de anemia microcítica, que es la que se utilizó para este caso clínico, porque el BCM del paciente es inferior a 80. El paciente está con una anemia microcítica hipocrómica. Está dentro de esto aquí, ¿verdad? Y como él tiene una hemoglobina por debajo de 8, tengo que investigar otras causas asociadas, que por lo que vimos acá, vamos a desconfiar de pérdidas crónicas, porque eso ya viene dándose un buen tiempito. Y por lo que nos presentó allí las preguntas, podemos desconfiar de algún tipo de cáncer gástrico. Miren acá también en la microcítica, ¿verdad? Mira, si tu ferritina está alta, mira, ferritina alta, hierro normal o alto, necesitamos saber cómo están los reticulocitos. Si los reticulocitos están muy bajos, ¿qué podía pedir? Mielograma, ¿verdad? Y ahí yo iba a encontrar, ¿qué en ese mielograma? Si era una anemia ferropénica, depósitos ausentes. Pero si es una anemia sideroblástica, ¿qué había allí? Un acúmulo de hierro dentro de los eritroblastos. Sideroblastos en anillos se va a encontrar. ¿Qué voy a encontrar? Ese hierro en eso, en el sistema mononuclear fagocitario, ¿verdad? Esos depósitos de hierro voy a encontrar en ese mielograma. Es muy importante para cerrar ese, esa anemia, anemia sideroblástica, la causa de esa anemia microcítica. ¿Bien? Bien. Entonces, aquí cerramos este cuadro clínico de nuestro paciente que estaba, que está allí como tarea de ustedes. Esta es la tarea de la unidad 15 que ustedes tienen que completar, marcar todo, porque yo voy a pedir que me remitan estos trabajitos. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Nos quedamos entonces por aquí. Saludo a todos, ¿sí? Gracias, gracias por la atención. Chau, chau.